Hola muy buenas a todos les traigo un nuevo vídeo y bueno en este nuevo vídeo os vengo a enseñar cómo poder utilizar en whatsapp móvil desde vuestro navegador web sin la necesidad de instalar ningún programa ni nada por el estilo como veis este sería por ejemplo mi perfil si voy aquí pues me saldrían todas las publicaciones la gente podía ver los stories seguir a la gente pero no podía ni subir yo stories ni contestar mensajes pero por lo general pues sí que puedo ir comentando y tal no vale el truco es el siguiente lo que vamos a hacer es una vez que estamos en nuestra cuenta de instagram abierto vamos a presionar de nuestro teclado la tecla f12 y nos va a aparecer algo tal que así aquí una vez que nos aparezca esto vamos a ir la tecla f5 vamos a refrescar y si así por ejemplo al refrescar no nos aparece las opciones de móvil vamos a ir aquí donde pone este icono de aquí que es para transformarlo en móvil y vamos a volver a darle a f5 a refrescar y como veis ahora sí ya se nos habría pasado a lo que viene a ser al modo móvil y aquí desde aquí ya sí que podemos subir cualquier story que nosotros queramos nos va a abrir aquí en la carpeta del ordenador explorador de windows vamos a seleccionar nosotros la foto que queramos digamos que por ejemplo en mi caso quiero subir ésta lo único que está un poco limitado por lo que sea por lo que podéis ver pero no puedo arrastrar la imagen así que la imagen pues tendréis que tenerla ya por así decirlo muy ajustada no es lo más práctico pero para determinado momento sí que os puede servir podemos quitar esto le damos a descartar y aquí lo bueno también podemos responder mensajes podremos como veis tenemos todas las opciones de móvil podemos buscar desde el explorador publicaciones etcétera y pues desde aquí podemos ir respondiendo a toda la gente que nosotros en los mensajes que la gente que tenemos no y bueno esto es todo compañeros espero que os haya gustado el vídeo que os haya sido de gran ayuda como veis es un truco muy sencillo y rápido y bueno si tenéis cualquier duda o cualquier sugerencia me lo podéis poner en los comentarios del vídeo no olvides suscribiros a mi canal para más tutoriales como este mucho más cuando os suscribáis no olvidéis marcar la campanita para recibir las notificaciones de cuando suba un vídeo nuevo nos vemos en un próximo vídeo tutorial hasta la próxima